Su gente estaba de fiesta, de nada se había enterado De supuestos federales, que se les habían colado La consigna que traían, era llevarse al borrado Pensando que no era tarde, se movilizó la gente Portando sus armas largas, pa' resolver el paquete Les pedían billetes verdes, pa' poder soltar su jefe Localizaron el punto, muy cerca del río verde Una suburbán plateada, con siglas de PGR Lo tenían amordazado, dándole tormentos crueles Se les apareció el diablo, cuando le llegó su gente Eran puros milloacanos, de mero tierra caliente Bandidos o federales, entreguenos nuestro jefe Se armaba una balacera, que parecía un infierno Los supuestos penales, abusando de su puesto De esos que ahora andan de moda, manchando mi buen gobierno Yo sé que estoy ofendiendo, al escuchar mi canción Cuando quieran comer pollo, les voy a dar mi opinión Hay que quitarle las plumas, por miedo a la congestión Música 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 Música